La cero cero horas empezó una huelga indefinida en la provincia de Huanta y el día de hoy nos estamos trasladando a la ciudad, a la provincia de Huamanga para hacer notar este reclamo y si no tendremos reclamos necesarios tendremos que ir a la capital a hacer sentir esta necesidad de que encabeceras de cuenta. Gracias por ver el video. Señor Mora, buenos días. Buenos días, Manuel, qué gusto saludarlo y por intermedio suyo a la población peruana. Muchas gracias por la entrevista. Ustedes están denunciando y exigen atención y señalan que hay contaminación de sus recursos hídricos y la responsabilidad directa, es lo que ustedes dicen, es de las operaciones mineras. Explíquenle al Perú por qué llegan a esa conclusión. Efectivamente, Manuel, en la provincia de Huanta, a la provincia de Huanta provee de vida la cordillera rasulca, que existe una cadena de lagunas, el cual a la fecha está violentado por la minoría artesanal y la pequeña minoría, el cual se está considerando pues como peligro en vista que ese sector se considera como cabeceras de cuenca. Y en cabeceras de cuenca no debe haber actividades mineras y en este caso está existiendo esta actividad y desde el año pasado venimos sosteniendo reuniones con el gobierno regional, con las autoridades nacionales. En la medida que se pueda solucionar este tema y a la fecha los acuerdos que se generaron no se está cumpliendo. Por ello, el día 5 a las 00 horas empezó una huelga indefinida en la provincia de Huanta y el día de hoy nos estamos trasladando a la ciudad, a la provincia de Huamanga para hacer notar este reclamo. Y si no tendremos reclamos necesarios, tendremos que ir a la capital a hacer sentir esta necesidad de que en cabeceras de cuenca no debe haber actividades mineras, Manuel. Ok, ¿cómo es que se contamina? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede probar esta contaminación a la que ustedes están haciendo referencia? La actividad minera está muy próxima a las lagunas, lagunas que proveen de agua al distrito de Liricocha, lagunas que proveen de agua a la provincia de Huanta. Entonces, al hacer los escabones están rompiendo el sistema hidrológico, así también agua de manera superficial discurren a estas cuencas que se destinan a estos lugares que les mencioné, Manuel. ¿Y con qué se contamina? ¿Qué es lo que termina en esta importante cuenca del Rasuilca? En este sector están sacando minerales tipo metales, en el cual, primero, están llevando el mineral por el casco urbano sin protección alguna. Ese es uno. Otro, están utilizando agua en la actividad minera y esta agua, de manera superficial, está discurriendo en la cuenca. Están utilizando también ANFO y aguas ácidas, está discurriendo a las... Ok, entonces estamos hablando de minerales, estamos hablando de ANFO y estamos hablando de otros elementos que, a través de aguas superficiales, pero también a través de aguas subterráneas, llegan a la cuenca del Rasuilca y a la cabecera de las aguas que terminan, digamos, proviendo de agua, tanto a Liricocha como a Huanta, ¿no? Esto es lo que ustedes dicen. ¿Se ha demostrado esto? ¿Hay alguna prueba? ¿Se ha hecho, señor Mora, alguna evaluación de laboratorio? ¿Se ha pronunciado direza, digesa, ANA, Ministerio de Ambiente y las autoridades correspondientes, Ministerio de Energía y Minas, para constatar que, efectivamente, esas aguas están contaminadas? Manuel, a la fecha, estamos pidiendo la intervención de instituciones para que hagan este tipo de estudios, pero a la fecha no hay las diligencias correspondientes. Si bien es cierto, vino la Autoridad Nacional del Agua formando una comisión para que hagan la investigación, pero los resultados indican lo contrario, el cual la población guantina rechaza porque es evidente que esas actividades mineras también llaman a la gran minería. O sea, sí hay una evaluación que hecha por ANA. ANA sí ha hecho prueba de laboratorio y ANA dice que no están contaminadas esas aguas. En un sector menciona ello, pero en el otro sector menciona para hacer estudios mayores, para seguir con los estudios. De hecho, la población guantina también pide eso, pero a la fecha no se está llevando las diligencias correspondientes. ¿Desde el gobierno regional no se puede hacer ese trabajo? ¿Desde la Autoridad Regional del Agua, desde la Dirección de Energía y Minas, desde la Dirección de Salud, desde la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no pueden hacer esa prueba para tener algún tipo de evidencia que pruebe la afirmación de que esto está contaminado? De hecho, a la fecha estamos solicitando, como lo repito Manuel, pero no le están dando la debida de atención. El gobierno regional no le está dando la debida de atención, por ello que también el día de hoy la población guantina se levanta en pie de lucha. Ahora, cuando dice usted que se levanta en pie de lucha, ¿qué significa? Van a ir a Huamanga. ¿Por qué a Huamanga? En principal, estamos pidiendo que en cabeceras de cuenca, en específico, en el Apu-Rasilca, no debe haber actividades mineras en vista que contaminan nuestro agua. Estamos pidiendo el cierre definitivo de estos operadores mineros en este sector, el cierre de las bocaminas y garantizar proyectos de protección y proyectos de reforestación de nuestra Apu-Rasilca, a medida que gracias a esta agua, gracias a estas lagunas, vive la población de Huamanga con la agricultura. Ok, pero ¿qué buscan en Huamanga? ¿Solo eso? ¿Con quién van a hablar? ¿Esa plataforma la van a conversar con quién? No, Manuel, lo que se está pidiendo es una mesa territorial de desarrollo. Estamos pidiendo la presencia de la PCM en la provincia de Huanta, estamos pidiendo la presencia de la cartera ministerial que viene a ser el Ministerio de Energías y Minas, estamos pidiendo al Ministerio, al Ministro del Ambiente y así también al Ministro de Producción. Ahora, ustedes están en una acción de protesta, 5, 6 y hoy día 7, o sea, ya están más de 48 horas. ¿Alguna respuesta a alguien del gobierno? Acaba de decir ayer en las Pampas de Junín, conmemorando los 200 años en una soledad que realmente debe haberles dado frío al gobierno, un acto que debería ser, por supuesto, multitudinario. Habló el Ministro Adelancén, el Presidente del Consejo de Ministros, diciendo, diálogo, bajemos al llano, dialoguemos. Ustedes están pidiendo diálogo durante todo este tiempo, hoy con tres días de paralización. ¿Alguna respuesta del gobierno que, según ellos, quieren dialogar? Mira, al momento no tenemos ninguna respuesta del gobierno regional, esperamos articular esa mesa de diálogo con la PSN. El día de hoy... ¿Pero de PSN les ha llegado alguna respuesta del Ministerio de Energías y Minas, alguna respuesta del gobierno central? Ninguna. El Frente de Defensa del Pueblo de Huanta ha enviado los documentos pidiendo la presencia de la PSN en la provincia. La Municipalidad Provincial de Huanta también ha enviado los documentos correspondientes. Y no tenemos respuesta alguna, Manuel, a la fecha. Ahora, usted ha dicho hace un instante, el señor Sandro Mora, y me está dando vueltas en la cabeza, vamos a radicalizar las medidas de protección. ¿Qué significa radicalizar? ¿Solo la marcha a Huamanga y después probablemente a Lima, o están pensando en otras cosas? No. El año pasado, Manuel, en la provincia de Huanta se llevó una movilización también justamente por esta causa, una movilización de 72 horas, el cual ha sido una manifestación totalmente pacífica, totalmente pacífica. Pero sí se ha manifestado más de 40 mil personas. A la fecha también toda la población argentina, con sus distritos conjuntamente, se está levantando en esta manifestación. Pero es totalmente pacífica. Cuando yo menciono que se tienen que hacer esas diligencias, es porque tendremos que hacer estas marchas también en la ciudad de Lima. ¿De qué depende eso, Sandro? Venir a Lima, manifestarse en Lima, ¿de qué depende? ¿Y en qué tiempo está usted evaluando esa posibilidad? Esto depende de que la PCM se haga presente en la provincia de Huanta y entremos a una mesa de trabajo territorial en la cual puedan ver nuestras demandas y así encaminar este problema de la minería. ¿Y qué plazo le van a dar? Mire, la huelga en Huanta es una huelga indefinida y de hecho el 22 de julio del presente año nosotros hemos cruzado documentos. A la PCM, igualmente la municipalidad y de la fecha hasta ahora no tenemos respuesta alguna. Por ello que se levanta también la población y el tema de la fecha lo estaremos coordinando internamente con los dirigentes de base a bien de poder solucionar esto. Correcto. Ahora, ¿qué implica esta paralización? ¿Qué servicios no hay? ¿Qué actividades no hay ahora mismo en Huanta al tercer día ya de esta acción de protesta? La provincia de Huanta ha paralizado en su totalidad. No hay obras, las obras que se están ejecutando ha paralizado. No hay comercio. De hecho, también se cortó agua. ¿Agua? Agua. ¿Pero por qué cortan agua? Estamos con esas medidas. Pero escúcheme, ¿por qué cortan agua? O sea, es sencillo hasta entrar contra un derecho humano. ¿Por qué están cortando agua? No, no. Había, bueno, bueno, es una estrategia que se está manejando acá, pero no es... Pero escúcheme, ¿puede ser una estrategia dejarle sin agua a la gente? No, 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 no. A ver, para entendernos. Por favor. Hay un sector, hay un sector de regantes en el cual se estaba manejando, se estaba manejando de manera estratégica para poder tener... Pero no es agua de consumo humano, no es agua para la gente. No, 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 no. Es agua para el sembrío, para la agricultura. Sí, sí, para el sembrío, es el sembrío, no es regante. Ok. Entonces, ¿está paralizada toda la provincia de Huanta? ¿No hay transporte, por ejemplo? ¿Hay transporte interprovincial? ¿La gente puede llegar a Huanta y salir de Huanta hacia otras provincias de Ayacucho u otras partes del Perú? No, no hay transporte, no hay transporte interprovincial. Ya. ¿Hay despliegue de la Policía Nacional? Mire, Manuel, la movilización en la provincia de Huanta y Huanta se caracteriza por eso. Es una manifestación pacífica. Correcto. No se ha visto un despliegue policial en la provincia de Huanta. Pero atención en municipalidades, en gobierno regional, en las instituciones públicas, tampoco hay. No hay, no hay. Incendiando comisarios. Por supuesto que hay que rechazar. Hay que rechazar todas manifestaciones de violencia. Pero inmediatamente que rechacemos manifestaciones de violencia, vayamos un poquito a stracito y digamos, ¿por qué la gente actúa así? Tienen cartas, documentos, oficios, memoriales y todo lo que se puede hacer a los ministerios correspondientes, no les han hecho caso. Han hecho un ultimato en el 22 de julio, no les han hecho caso. Están haciendo un paro pacífico, total, tres días. Y nadie les hace caso. Si mañana en Huanta matan dos, todo el pueblo se dice, ¿hoy qué pasa en Huanta? Por favor, dialoguen. Dialogen, tienen dos años, queridos, dialogar. Siempre hay una explicación. No se justifican definitivamente los hechos de violencia, pero eso se va generando, se va engendrando con la sordera del Ejecutivo.